¡Buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos al unboxing de este mes! Para antes de comenzar con el vídeo de hoy me gustaría comentaros unas cuantas cositas. Lo primero es que os debo unas cuantas disculpas por no haber podido asistir ayer sábado a la Japan Weekend de Madrid. Lo siento muchísimo, en serio, o sea, lo tenía todo planeado para ir. Tenía el disfraz, tenía el dinero, o sea, tenía el dinero justo para la entrada y lo tenía todo. Iba a ir con dos suscriptores para conocerles en persona y pasárnoslo bien ahí en el IFEMA. Pero me surgieron unos cuantos problemas y no pude ir. Sé que algunos de vosotros teníais las esperanzas de poder conocerme por fin en persona, pero lo siento mucho, por eso os pido disculpas. Si queréis, cuando yo tenga un fin de libre y que no tenga que hacer nada, ni hacer vídeos ni nada, pues planeamos una quedada en Madrid y así os puedo conocer a algunos de vosotros en persona. Y lo segundo es que muchísimas gracias por haber dejado todas vuestras opiniones en mi último vídeo. En serio, me he quedado impresionado con el apoyo que hubo en el último vídeo. O sea, me he quedado impresionado. Y lo siguiente y lo último para ya empezar con el vídeo de hoy, y es que desde hace unas horas tenemos nueva intro para el canal. A partir de este vídeo yo la voy a poner en casi todos los vídeos. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la intro y os estaréis preguntando de qué me voy a disfrazar. Pues ahora mismo lo vais a ver. Muy buenas mis queridos Padawan. Como habréis podido observar desde hace unos segundos, llevo el disfra del Jedi Obi-Wan Kenobi. Aunque claro, me falta esa coletilla cuando era joven, cuando aún era Padawan él. Pero bueno, espero que os guste. Me lo compré hace más o menos dos añitos y me costó más de 100 euritos. Fue caro, fue caro. Y bueno, vamos a empezar ya con el vídeo de hoy. El unboxing que hoy vengo a traeros va a ser muy interesante. Yo creo que va a ser uno de los mejores que he traído al canal. Y bueno, aquí estaréis viendo una cosita que seguro que os gustará. Y bueno, ¿qué estaréis viendo por aquí? Pues estaréis viendo mi primera cámara GoPro 4K. Os iré explicando todos los detalles que he hecho, que tiene esta cámara. Y que la verdad es que merece la pena... Bueno, y la verdad es que seguro que va a merecer la pena hacer vídeos con esta preciosidad. Ya que con esta cámara seguramente podremos hacer muy buenos vídeos fuera de casa. Ya sea yéndonos de viaje, haciendo vlogs... Y bueno, vamos a ver ya el paquete que tengo muchísimas ganas de qué es lo que hay dentro del paquete. Pues aquí como estaréis viendo, estáis viendo la cámara GoPro 4K que he tenido el privilegio de comprarme. Y que la verdad su precio original está en torno a los 150 euros. Pero como me la pillé de liquidación me costó en torno a 50 euritos. He tenido suerte de pillármela por ese precio porque si no es imposible. O sea, 150 euros, eso es mucho. Eso es mucho. Como estaréis viendo por aquí, lleva una especie de carcasa para que no se moje y para que no se dañe la cámara. Pues además que os cuento que se puede hacer vídeos debajo del agua. O sea, tiene la capacidad de sumergirse hasta los 30 metros. O sea, nos podemos ir a la playa, nos podemos ir a una piscina a hacer submarinismo. Pero bueno, como estaréis viendo aquí, tiene una especie de botones que ya he podido comprobar para qué son. Me he estado leyendo las instrucciones. Y el botón de aquí es para encender la cámara. Y es también el, cómo decir, para cambiar de cámara a vídeo, de vídeo ajustes. Y bueno, así sucesivamente. Aquí está el OK para empezar a grabar, para empezar a hacer fotos. Aquí estaréis viendo, pues, para cuando vayamos a hacer fotos, pues, para alejar el zoom o para acercarlo. Y también este botón es para la Wi-Fi, para conectarse la Wi-Fi desde tu móvil a la cámara. Para, pues, ver los vídeos que vayamos haciendo. Y también esta cámara tiene la capacidad de, cuando haces un vídeo, poder verlo desde la cámara. Sin necesidad de pasarlo al ordenador para poder verlo. Aquí tenemos la pantalla con la que veremos los vídeos. Bueno, con la que veremos las fotos, los vídeos, a ver si se ve bien esto. Esto es la pantalla. Y bueno, vamos a quitar la carcasa para que veáis cómo es la cámara. Vamos a ver. Pues bueno, aquí ya tenéis la cámara. Es pequeña, pero... Es pequeña, pero seguro que merece la pena. Como ya sabéis, tiene 4K. Aquí tiene la pantalla, como estaréis viendo. Aquí tiene el botón de... Y aquí tiene el botón de encendido. Aparte de que aquí tiene estos botones, pues, para alejar el zoom, para alejar y acercar el zoom. Aparte de que este botón de arriba, a ver si podéis verlo, este botón de arriba es para conectarse también a la Wi-Fi. Y aquí tenéis, pues, la salida del micrófono. Bueno, después de hacer este vídeo, voy a hacer unas pruebas para ver qué tal se ve las imágenes, cómo es su micrófono, para ver si es mejor que el del móvil y así, pues, hacer buenos vídeos. La cámara tiene 16 megapíxeles. Yo creo que está bastante bien para este tipo de cámaras. Tiene 16, 12, 8, 7 y 5, si mal no recuerdo. Luego, también, de calidad de imagen, tiene 4K. Full HD, o sea, 1920, 1080, 720. Y lo máximo creo que es 4K... 4K 60 FPS, me parece, si mal no recuerdo. También está, también está 1920, 120 FPS. Y bueno, ya como estaréis viendo, una cámara que es bastante buena. Con la carcasa esta, pues, va a ser posible hacer fotos o hacer vídeos debajo del agua. Y ahora os voy a ir enseñando todos los accesorios que me han venido con la cámara. Aquí, por ejemplo, tenemos este accesorio que, bueno, que lo he montado, que son como 3 accesorios juntos. A ver si lo podéis ver bien, vale. Que son como 3 accesorios juntos y es para poner desde aquí la cámara. Es bastante cómodo por si quieres hacer fotos así... Por si queréis hacer fotos o vídeos también. Luego tenemos aquí, en esta bolsita, tenemos una especie de carcasa para, pues, poner... Para, pues, poner en nuestro palo selfie la cámara. Así se puede ajustar bien, como estaréis viendo aquí una rosca. Y aquí la otra, para poder poner bien la cámara. Y aquí estaréis viendo también otro accesorio más. También para poder poner la cámara. Para meter aquí otro accesorio que tengo por aquí, que ahora os enseñaré. Y, pues, para poner bien la cámara. Para poner por aquí en este sitio la cámara y hacer, pues, fotos y vídeos. Y con esto, a ver si lo veis bien, con esto... Con esto va a ser posible colocar un trípode con la cámara. Que yo creo que nos va a venir de perlas para cuando vayamos a hacer vídeos, vayamos a hacer fotos. Y, bueno, los adornos ya se están acabando. Como estáis viendo por aquí también... A ver si lo puedo coger. Estaréis viendo el cable con el cargador para cargar la cámara. Que, bueno, que lo que he podido comprobar es que tarda bastante en agotarse la batería de la cámara. Es resistente y... Y de duración. Y de duración para que cargue al 100%. Entre una hora y dos horas aproximadamente. Es rápido. Utilizo el cargador que me vino con la cámara. Tengo también esto. Tengo también esto. Para poder pinzar. Para poder pinzar ciertos cables para ponerlos en la cámara. Para poder pinzarlo. Tengo uno de estos que también me vino cuando me compré el palo selfie, el trípode y... O sea, el palo selfie y el trípode cuando yo me lo compré. Y, bueno, pues esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado el unboxing de este mes. Ha sido muy interesante. Porque gracias a esta cámara que vamos a utilizar en algún que otro vídeo, he podido dar un pequeño paso para hacer mejores vídeos y hacer vídeos en otros sitios. O sea, y para hacer vídeos fuera de casa, yéndome de viaje, yo qué sé, estando de vacaciones, nadando, por ejemplo, corriendo, subiendo la montaña. Pues, bueno, distintos tipos de vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. En serio, reventad al botón de likes si queréis que os traiga un próximo unboxing. Y nos vemos la semana que viene con un par de vídeos muy especiales. Ya que uno de sus vídeos vamos a estrenar una nueva sección. Y es la sección de Código Lyoko. Espero que os guste, chicos. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo y hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.